Hola, ¿qué tal familia? Un gusto saludarles a esta hora, gracias por acompañarnos. El 4 Conecta con una actualización informativa de Central de Noticias. Unos seis paquetes en forma de láminas, presumiblemente cocaína, fueron incautados mediante un operativo de interdicción conjunta desarrollada en el aeropuerto internacional de Punta Cana. Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, tras dejar iniciado el proceso de inspección, observaron imágenes sospechosas en varias partes del equipaje de la pareja que viajaría con destino a Madrid, España. Por el caso, fueron arrestados una mujer con pasaporte español y un nacional haitiano con residencia española, quienes están bajo el control del Ministerio Público y la jurisdicción de atención permanente de la provincia de La Altagracia. Les invitamos a unirse a nosotros en nuestras próximas emisiones de Central Noticias, 6 de la tarde y 9 de la noche, tercera y emisión estelar. Mantenga la sintonía en una hora, volvemos a conectar junto a ustedes, como siempre el 4 Conecta.